Un día tal como hoy, viernes 25 de junio de 1982, a las 9 de la mañana, celebramos juntos nuestra primera colada de metal, que le cambiaría el destino al Alto San Jorge y al país. 39 años después, seguimos demostrando que unidos somos imparables. Otros proyectos para ampliar los equipos. Entonces, de todo modo, el cambio es un cambio grande. Todo lo hemos visto, obviamente, para mejorar la producción, para mejorar la calidad del producto, para mejorar la calidad de la labor de cada uno. Yo recuerdo que la primera colada fue el 25 de junio. Le he entregado parte de mi vida a la empresa y actualmente cuento con seis hijos que son profesionales. Todo, gracias a Dios, gracias a la empresa. Bueno, para las nuevas generaciones que se enamoren de su trabajo, que se enamoren de esta empresa. Cerro Matosso, pues, digamos que es una de las mejores empresas de la región o del país. Y trabaja totalmente seguro, 100% a la seguridad. Hoy, más que nunca, nos sentimos orgullosos de hacer parte de esta familia matosera. Hace 39 años, un 25 de junio, viernes, como les en esta fecha, salió la primera colada de este gran proyecto que se llama Cerro Matosso. Juntos hemos superado muchos retos, desafíos, y juntos vamos a seguir superando todos esos retos que nos depara el futuro. Gracias a todos por la participación. Felicitaciones a todos nuestros trabajadores, a todos nuestros contratistas, a toda su familia, por la pasión que ponen cada día en que Cerro Matosso sea una gran empresa. Felicitaciones. Feliz cumpleaños, Cerro Matosso. Unidos somos imparables. Felices 39, Cerro Matosso. Felices 39 años. Feliz cumpleaños, Cerro Matosso. Feliz cumpleaños, Cerro Matosso. Felices 39 años, Cerro Matosso. Felices 39 años, Cerro Matosso. Gracias por estar aquí, gracias por brindarnos estos recursos que nos han beneficiado a todos. Te queremos mucho que nos siga cumpliendo. Felices 39 años, Cerro Matosso. Gracias por ver el video